TAPA LAS FUGAS Intentad llegar a puerto en un minuto evitando que vuestro barco se inunde. Tapad las fugas de agua, grumetes, y recordad que no se pueden dejar más de dos agujeros sin tapar. TOPOS Tenéis un minuto de tiempo para ahuyentar a los topos que se comen las zanahorias. No hay nada como un buen coscorrón. Fijaos bien en el número de topos que debéis cazar para superar la prueba. ¡Suerte! Simon Steps Primero indica el número de jugadores y anota sus nombres. Repite la melodía que Simon indica. Si fallas, perderás una oportunidad de las cinco que tienes en tu poder. Cada vez que alguien falle, perderá el turno que pasará el siguiente jugador. Y presta mucha atención porque Simon te lo pondrá cada vez más difícil. DJ Rhythm Presta atención a los instrumentos que van a sonar. Cuanto antes los identifiques, más puntos obtendrás. Y recuerda que los instrumentos cambian de sitio cada turno. ¿Podrás reconocerlos todos? Duel Dance Invéntate una secuencia de pasos para tu coreografía. Entra en la pista de baile y haz que tus compañeros la imiten. Cuanto más difícil sea la secuencia de pasos, más difícil se lo pondrás al resto de jugadores. Pero cuando te llegue el turno de bailar, fíjate bien en los pasos que han diseñado para ti y así podrás ganar hasta 100 puntos. ¡O Samuací! Música Gracias por ver el video.